Milmax Café y Mercado Municipal Lomas de la Selva presentan 9 de la mañana con 2 minutitos y ya ha llegado la sección que muchos nos interesan Que más nos gusta, que más nos gusta Por razones muy particulares, claro está, estamos con Alma Venosa ¿Cómo estás Alma? Hola, muy bien, gracias Bienvenida de nuevo, ya eres de casa yo creo, ya te vamos a poner tu etiqueta del inventario Por aquí ahorita vienen los recursos humanos Pero nos da muchísimo gusto que vengas porque, pues bueno, aportas a este proyecto tan importante Para nosotros que es Vida Saludable Y pues para todas estas personas que nos están sintonizando en estos momentos Platícanos, ¿qué nos traes para el día de hoy? Bueno, pues hoy vamos a hacer un postre, pero como la versión ligera, la versión light Es la carlota de limón, yo creo que va también muy de la mano con el clima de ahorita, ¿no? Que hace mucho calor, entonces pues un postre frío yo creo que se antoja Y más si es con menos calorías de lo que normalmente acostumbramos consumirlas Entonces aquí la idea Sí, perdón, vamos a presentar los ingredientes, ya así los instrumentos también Los instrumentos cortesía de Milmax Una taza o dos piezas de 125 gramos de yogur griego natural, bajo en grasa y sin azúcar Ahorita hablamos del yogur griego, por supuesto tengo dos, tres preguntas Jugo de tres limones, tres cucharadas de queso cottage, 18 galletas marías y tres sobrecitos de sustituto de azúcar Y esto rinde para tres porciones, ¿correcto? Tres porciones, así es La pregunta que te quería hacer yo al respecto del yogur griego Es porque de repente decimos, ay el yogur griego es muy saludable y un poquito más que el normal que vemos Pero de repente yo estaba viendo un yogur en el súper y vi que tenía azúcar, el yogur griego Entonces, ¿cuál hay que comprar? ¿Es bueno o es malo? ¿Qué significa que tenga azúcar? Porque de repente decimos, ay no tienes que consumir tanta azúcar Ahí es importante siempre checar la etiqueta, en el caso del yogur griego la característica que tiene es que tiende a aumentar el contenido de proteínas A diferencia del yogur normal, el yogur natural, que no es griego Disminuye el contenido de grasa y también hay que recordar como parte del alimento tal cual los lácteos contienen azúcar propia La leche, el yogur, sin embargo, a lo que normalmente compramos en el súper le agregan azúcar para mejorar el sabor Entonces, la ventaja que tiene es que no tiene azúcares añadidos A menos que en la etiqueta nos marquen azúcares tal cual y los gramos que aporta En este caso, entonces, sí hay que checar que diga sin azúcares añadidos, reducido en grasa y que aporte una mayor cantidad de proteína 500 gramos de azúcar contiene Oye, ¿quién no ha probado el carlota de limón? Todos lo hemos probado, pero esta ocasión decirle a toda la gente que nos ve por Facebook que es sin azúcar Y bueno, desde la mañana que lo dije en el noticiero, por ahí, Michelle nos dijo Oye, pero las galletas marías, ¿qué onda con las galletas marías? Claro, aquí nos referimos al azúcar añadido Recordemos que la receta normal de la carlota clásica tiene leche evaporada, leche condensada Entonces, estos ingredientes añaden no solo calorías, sino azúcares extras Lo acabas de decir, tienen ya los azúcares y entonces la cosa es como mantener esta cantidad de azúcar Sí, sin incrementarla, exacto Aquí lo importante es cambiar ingredientes que puedan mejorar la calidad de la preparación Que sobre todo para personas con padecimientos como diabetes Pues no les tengamos que restringir o prohibir este tipo de alimentos Y eso que tenemos aquí, ¿qué es? Es ralladura de limón Ralladura de limón Iniciamos entonces Así es Vamos a colocar lo que es el queso cottage Y el yogur griego en la licuadora Todo va a ir mezclado Junto con el jugo de tres limones Entonces vamos a colocar Perfecto, te ayudo Sí, gracias Vamos a colocar Lágrimas de cocodrilo no lleva Ahí está Es que así me sonó, ¿no? El jugo de tres limones le vamos a poner Y lo revolvemos Oye, aparte limones, súper sano, ¿verdad? Sí, podríamos ponerle más Ahí ya dependerá de si nos gusta que quede más ácido, menos Ok Ese fue el yogur El yogur Luego este es el queso cottage El queso cottage El queso cottage Por cierto, ¿qué es donde encontramos todos estos insumos? En el mercado Lomas de la Selva Claro, con nuestros amigos del mercado Lomas de la Selva Que siempre nos tratan de una manera increíble Y siempre van a encontrar estos productos bajos en grasa Y agregamos el limón Oye, eso que de repente dicen Ay, no le eches cítricos a un lácteo porque se corta ¿Eso no tiene nada que ver o qué? No, no, no Es para darle el sabor finalmente Sí, ya le ponemos la tapa Vamos a prender la licuadora Ah, bueno, vamos a agregar el sustituto de azúcar Para darle el sustituto de azúcar Esto es una opción, ¿verdad? Sí, bueno, ponerle Para las tres porciones, ¿cuánto le echas? ¿Un sobrecito? Sí, es como un sobre por porción Puede ser menos, les digo, depende de qué tanto dulzado queramos que tenga Y aparte, ¿cómo está este asunto de Hay tanta variedad de sustituto de azúcar Que cómo decidimos cuál es la mejor o cuál debemos de ocupar Porque de repente dentro de todo esto dicen Ay, pues el sustituto de azúcar es mucho químico Hay otros, por ejemplo, que creo que es el stevia Que es la hojita pulverizada Entonces, pues, ¿cómo sabemos, no? Vamos a licuar Voy a licuar Vamos a licuar en cuanto embone ¡Listo! Listo ¿Ya quedó? Oye, qué rico, eso me está antojando Oye, esto podría ser una opción para, ya viene el fin de semana, ¿no? Y con este calor se antoja Sí, sí, sí Ok Recordemos que una vez que ya terminemos de preparar Ahorita vamos a ir sirviendo un poquito en cada tazoncito Hay que refrigerar por 30, 40 minutos Lo que mencionabas de los sustitutos de azúcar o edulcorantes Es importante saber que, bueno, esto no nos van a aportar calorías extras Una forma de guiarnos es checar Hay productos que tienen incluso el logotipo de la Federación Mexicana de Diabetes Es como un triangulito azul con blanco Estos, bueno, ya han sido como avalados por dicha institución Como que se observa que cumplan, ¿no? Con todas las especificaciones Y las recomiendan justamente para que las personas que tienen diabetes Puedan elegir esos productos más fácilmente Porque mira que siempre ha habido como este, pues este rumor de que son cancerígenos Y aparte, bueno, ya acaban de sacar estudios en donde resulta que siempre no Pero bueno, para creer, ¿qué creer? Y en dónde ver esta fuente de información que sea como creíble Pues esa es como mucha de la paranoia que existe hoy en día sobre este tipo de alimentos, ¿no? Sí, aquí lo importante es saber que siempre va a dependerle la cantidad o la dosis en la que consumimos los alimentos Obviamente, si abusamos del consumo de cualquier alimento Va a terminar perjudicando, haciendo daño a la salud Perfecto Entonces, estamos poniendo las galletas Las galletas, Silvina vertió la mezcla del yogur, el queso y el jugo de limón Con el endulzante Y lo que estás haciendo ahorita es meter las galletas Colocar las galletas Y puede ser que pongamos una capa de la mezcla y una galleta, otra capa O ponemos, como en este caso, la mezcla completa y ya nada más colocamos las galletas Uno de los datos importantes aquí es que este postre aportaría más o menos dos veces menos Y hasta tres veces menos calorías en comparación con la carlota normal Entonces, estamos hablando que una porción de carlota normal aporta alrededor de 350 kilocalorías Y en este caso aportaría nada más 120 aproximadamente Entonces, esa es como la ventaja que tiene sobre la carlota normal Mientras yo quiero dar tus datos en Facebook, estás como Nut Alma Venosa Alma Venosa, así es En Instagram también estoy como nutrióloga.alma.venosa Ahí subo algunas recetas, les comparto también algunos tips El teléfono es 777-235-1631 Ahí está apareciendo en la pantalla El del consultorio 246-3667 Y está subicada en Avenida Paseo del Conquistador, número 51 Con letra C, la Colonia San Cristóbal en Cuernavaca La letra C que es el del terreno Es que hay varios negocios en locales al lado Oye, y es importante decir a la gente que use galletas marías Incluso ustedes los nutriólogos nos dicen Bueno, en una colación se te da un poquito de hambre Cómete unas tres galletas marías Así es, de hecho el equivalente o la porción que debemos de consumir Para que sea un cereal en el día serían cinco piezas Cinco piezas de galletas O sea que está perfecto Así es, ajá, exactamente Aquí entonces la porción individual pues nos sirve para cubrir un cereal Uno de carne y uno de leche Entonces, ¿esto es para el desayuno, la comida y la cena? No, no, tampoco Por ejemplo He ahí el problema, hay que resaltarnos Porque si ustedes son como jera Que ya se comió su porción y quiere más Pues es ahí donde ya no funciona, ¿verdad? Y donde cometemos los errores De pues comernos más de lo que es Así es, por eso es importante saber primero Cuántas calorías requiero durante el día Y cómo las voy a distribuir para mis preparaciones o alimentos Pero ¿quién me dice de esas calorías? Por supuesto, entonces hay que acercarnos a la nutrióloga Así es, con gusto los esperamos ¿Qué hacemos con esto? Nada más olerlo porque huele bien rico Sí, hay que decorar Huele delicioso Ya nada más para que dejemos listo para refrigerar Digo, para la gente que no, como yo, que no sabemos de dónde salen estos insumos Ni cómo se hacen Esta es la ralladura de limón La ralladura de limón Y que se raya Sí Como si fuera en un queso, ¿no? Para rallar Con unos limones, rallamos la cascarita ¿Y no sabe amargo eso? Obviamente no hay que ponerle tanto para que no amargue Sí sabe un poquito amargo Pero Solamente es como decorarlo Decoración y para que aumente un poquito el sabor Oye, seguramente de esto también debe haber químicos Entonces mejor hay que hacerlo natural Sí, de preferencia pues que sea natural Ahí está Ahí está Rico Y pues Y entonces esto Una de refrigerado Ándale ¿Qué pasa? Rico Va a saber delicioso y además nutritivo Y además, pues bueno, si ustedes se acercan a Alma Y pues le platican sus necesidades Obviamente se pueden comer Ella les va a decir ¿Sabes qué? Tienes derecho a comerte Exactamente Pues este rico Carlota Tenemos aquí este Que ya está refrigerado Ya está Este Y Pues a ver Pues a ver, hagan la prueba A ver qué tal quedó ¿Qué tal está? Pruébalo Este ya ¿Cuánto tiempo lo dejamos en el refrigerador? Puede ser 30, 40 minutos 30, 40 minutos Lo voy a probar Veamos Que lo del visto Bueno Esto es postre o puede ser De repente existe mucha duda Que si es como Tiene esta presentación Y es como un postre Puede ser como a lo mejor un desayuno Sí, yo lo manejo más como colación Porque hay muchas personas que dicen Que entre comida se les antoja Un postrecito Algo dulce ¿No? En lugar de irse a comprar algo a la tiendita Unas galletas Pues mejor algo casero Que ya tengan hecho Oye, a veces el fin de semana Pues no nos van a dejar mentir Con la pareja Con los amigos O a veces nos reunimos Y decimos Ay bueno, vete a la tienda Por las papitas La chatarra No, pues no ¿Y no? Mejor ¿Por qué no preparamos un calota? Entonces Si ustedes quieren prepararlo en su casa Y es un platillo Es una pieza muy ligera Una taza muy fácil Una taza O dos piezas De 125 gramos de yogurt Griego, natural Bajo en grasa Y sin azúcar También tenemos por ahí El jugo de tres limones Tres cucharadas de queso cottage 18 galletas marías Y tres obesitos De sustituto de azúcar Son tres porciones Recuerden Entonces Si ustedes nada más Quieren hacer una Pues hay que dividir Entre tres Cada una de las cantidades O duplicarlos Exacto Importante que sigan la receta Sí Eso es importante Como es Porque a veces Bueno, nosotros Le queremos agregar Hasta las chispas No le van a echar whisky Ahí Entonces Eso ya No nos va a aportar Más que kilos ¿Verdad? Exactamente Y recuerden Bueno, las cantidades Están pensadas Justamente para cubrir Lo que requiere una persona Y que se puede incluir En su plan de alimentación Perfecto Muchísimas gracias Alma Venosa Te esperamos la próxima semana Donde seguro nos vas a traer Un platillo delicioso Nos tenemos que ir A un brevísimo corte Muchísimas gracias A todos ustedes Que nos están sintonizando A través de Facebook Live Muchísimas gracias Alma Gracias Nos vemos la próxima semana Perlota de limón Sin azúcar Vámonos con corte Vámonos con corte Vámonos con corte Ojo Vámonos con corte Vámonos con corte